¡Suscríbete al canal! ¿Estás separando? Creo que no, no sé. Estás en el mejor momento para darme bola, entonces. No sé si valió la pena, pero estuvo bien. Bueno, nosotros la pasamos bárbaro con Ramón. La pasamos fenómeno. Bueno, así que te tocas la ni otra vez. ¡No! ¿Le das besito que me voy? ¿Le das besito que me voy? Sé que no está más aquí. ¿Nos damos otro beso? Yo pienso y no lo puedo entender. Reacciono y veo que ya no hay nada que hacer con este lío, babe. La gente sube y baja...